Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo video. Esto está muy extraño porque es de las primeras veces que voy a grabar así, todo, todo en carro. Hoy vamos a grabar, obviamente se dio en cuenta porque lo dice en el título, es pidiendo lo que pide él enfrente. Así que, pues, muchos lo están haciendo. Y pues dije, pues, ya que yo también lo voy a hacer. Y dije, lo voy a hacer con una persona especial y pues Rizzo no estaba. Entonces, no, no se crean. Pero bueno, tuve que invitar también a alguien muy especial que es mi compa y todo. Y pues ya han salido varios videos conmigo. Entonces, obviamente, creo que ya también se dio cuenta por la portada. Esta vez va a ser un poquito diferente antes de presentar a la personita especial. Y es que he visto que muchos empiezan a comerse, pues, obviamente, lo que piden. Pero vamos a hacerlo diferente. Vamos a tener un dado mágico. Vamos a darle a ese dado. Y la cantidad que salga la vamos a pedir de lo que pide él enfrente. Básicamente, va a ser para darle más mami a este juego. Entonces, no nos vamos a comer, pues, la comida. Vamos a entrar en otro reto porque resulta ser que nuestro invitado tampoco ha desayunado, no ha comido, no ha hecho nada para que su estomaguito sea feliz. Ni yo tampoco. Entonces, vamos a esperar todo este transcurso. Se nos va a antojar un genio de la comida. Y esa comida la vamos a regalar a muchas personitas que la necesitan. Entonces, esto va a estar muy chido. Y ya al fin, para presentar a nuestra persona, a nuestro invitado, por favor, lo doble de tambores. ¡Adiós, Andrés! ¿Qué? No, todavía no sabía aparecerse mágicamente, pero, pues, es Andrés. ¿Ya lo conocen? Porque viene cada mes y que me ayudas a hacer un video. Sí, eso. Entonces, pues, Andrés me va a ayudar a hacer este video porque, pues, ustedes saben. Creo que si lo había puesto en mi historia, resulta ser que este video lo iba a hacer con riso. Pero no está riso. Y yo dije, oh, santo, si lo voy a quedar mal con producción. Y Andrés ofreció a ayudarme. ¿Se ofreció? Bueno, yo le dije que me ayudara. Sí, aquí estoy. Y él dijo que sí. Entonces, va a estar chido. ¿Sabes cómo funciona esta dinámica? A ver, más o menos, explícame. Ya te había explicado antes de la grabación. Claro, explícame. Así funciona. Vamos a pedir todo lo que pide el de enfrente, pero nosotros tenemos un dedito mágico, ¿vale? Mágico. Un dedito mágico. Que no tiene nada de mágico y que está sucio, pero no lo grave. Entonces, le damos al dadito. Y depende, por ejemplo, aquí salieron dos. Y vamos a pedir dos veces lo que pide el de enfrente. Ok. Ok. El cajero va a decidir quién va a regalar la comida así tú y yo. Ok. ¿Estás preparado? Andrés no ha desayunado nada y me siento feliz por eso. No, 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 en serio. En realidad no he desayunado y no puedo comer nada por eso. Vamos a aguantar, ¿ok? Es la parte de la... Entonces, vamos a ir avanzando. Ya puedo sorprender el carrito. Ok. Estamos en el carrito mágico. Ustedes ya conocen que soy yo con 23 separaturas. Aquí está. El carrito mágico. ¡Ay, cabrón! Ay, no, creo que mejor lo voy a manejar yo porque este muchacho está perdido. Ok. Nuestro primer lugar que vamos a ir. Aquí es un Oxxo. ¡I drive to in the Oxxo! ¿No es cierto? Sí, ¿cómo no? Entonces, es un supermercado, que es como un supermercado, muy mercado. ¿Cómo te sientes, Andrés? Es tu primera vez. ¡Ay, qué bonito! ¿De primera vez qué? ¿Manejando o qué? Un video. Es tu primera vez pidiéndolo de enfrente. Mira, tenemos dos cámaras. ¡Guau! Resulta ser que también es mi primera vez. No es cierto. Es mi primera vez pidiéndolo de enfrente. Si les gustaría que aparte de este video hiciéramos otro, pero con más personas, también lo pueden poner en los comentarios o con quien les gustaría verlo. O sea, ¿te imaginas que, por ejemplo, ahorita vamos a ir al Oxxo? Ok. ¿Y qué tal si alguien compró acá su despensa? Es lo que te iba a preguntar. ¿Y qué tal si sale seis? Yo no. Es más, los Oxxo ya ni te dan bolsa. Yo no voy a... Pues lo cargamos aquí. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. Ok. ¿Dónde lo tiro? ¿Así al bravazo? ¿Tú lo agarras, ok? Ok. Espérate. No, espérate. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a tirarlo aquí. Ah, ok, va. Ok. Vas tú. Tú eres el primero. Ok. Espérate, es que está difícil. A ver, dale. Listo. Aquí está. Cayó dos. Dos veces. Listo. Dos veces, ok. Vamos a darle. Está raro. Ok, le has dicho, hola. ¿Ya tuviste clientes en la mañana? Y si me dice, no, eres el primero. Ay, no. ¿Qué procede? No, no. Andrés, ya. ¿Qué, qué, 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 qué hago? Dale, hola. 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 ¿Has tenido clientes hasta ahorita pasando por el drive-throw? Sí. Ok. ¿Qué es lo último que te pidieron? Sí. ¿Cómo un café nomás? ¿Un café? Oh, santo cielo. Ok, ¿cómo? Sí. Pues son dos cafés. ¿Me puedes dar dos cafés? Sería todo. Eso sería todo. Ok. ¿Qué café? No, los mismos. ¿Los mismos? Los mismos. Sí. Sí. Sí, me quedo como... Esto está muy... ¿Cómo que te vas cambiando? Ok. Y dile, dile, le tienes que preguntar quién va a dar esos cafés. Ok. Es más, hay que preguntarle si yo quiero un café. Ok, ¿crees que yo quiero un café? Yo creo que sí quiero un café. Ok, vamos. Es muy temprano. Todos necesitamos un café temprano. ¿Qué tal si ahí viene el drive-throw en general y nomás vienen por cafés? Como si fuera... Entonces fracasamos. Sí, que la primera estuvo también. No, pues igual siempre va a haber alguien que quiera un café. Los cafés no se le llegan a nadie. O sea, como que la muchacha los murió. Pero pregúntale que si ella quiere un cafecito. Ok. Que tú se lo pichas. Ok. ¿No puedes probar a la necesaria? ¿Tú quieres uno? No. ¿No quieres uno? Yo te lo invito. Ándale. Ándale. Por fin. Yo sé que a nadie le cae mal un cafecito en la mañana. Ok. 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 ¿38? ¿38? A ti. Ok. Y otra cosa. El otro. Se lo vamos a entregar a una persona. ¿Quién quieres hacer el entrego de los dos? La chava. Ah, la chava. Dijo la chava. ¿Ah, la chava? Y yo chava también. Muchas gracias. Que tengas muy buen día. Aquí estamos la narita. Gracias. Bye. Y pues ya tenemos nuestro cafecito. El primer cafecito. No le vas a tomar eso. No parte de las reglas. Sí, ya sé. Nos tenemos que aguantar el hambre. Ok. Entonces, ¿sabes qué estaría chido? A ver. Un guardia de seguridad. ¿Dónde hay guardia de seguridad? Espera. Ay, no. ¿Cómo? En. Ay. Sí, caigas. Ya vamos a empezar la batalla. Ok. Y es solo una cosa. Ahora imagínense lleno de cosas el carro. Ok. Ahí hay un cabrón. Ahí. Ahí está el güey. Ok. 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 Jefe. Jefe, vuéltease. Ese la vuelta. Baja el video. Baja el video. Jefe. Hola. Sí. Hola. Hola, señor. Sí. ¿Quieres un cafecito? ¿Me lo regalan? Sí, claro. Sí, claro que sí. Ok. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a usted. Tenga un bonito día. Bye. 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 ¿Y ahí tú eres el primero? Ok. Me encanta que Andrés estaba teniendo. ¡Ay! ¡Nos de pongo la cámara! Tenemos primer café servidito. Ok. Oye, pero te das cuenta que a la gente sí le gusta el café. ¡Ah! Muy bien. O sea, no preguntó. Oye, es regular, es cafeinado, es moca. Dijo, ¡fierro! Ándale. ¡Fierro, dame el café! Ok. Venga, entonces vamos a la siguiente parada. Te lo juro. Piden chicken tenders hasta pido barbecue extra en la neta. Y me lo voy a comer frente de ti. ¡Ay! ¡No! ¡Ey! ¡No! Son chicken tenders también ricos. Hay que cumplir. Ándale, te lo invito. No. Ya. Ándale. Ya. Muy bien, entonces vamos yendo con nuestro dedito México. All right. Estoy tan güey que no... Déjame, déjame yo atraparlo, ¿ok? Tírate. Ok. Ok, va. No pensé que iba a pasar eso. Va. Ok. ¡No! ¡Cinco! Ok. Mira, sí, es una familia y ya va limos. Ya limos madre, el carro no creo que va a aguantar toda esta comida, la neta. ¡Hay un chingo de género! ¡Me carga el payaso! ¡Para acá, para acá! ¡No, mami! ¡Oh, jajajajaja! ¡Uy, no! ¡Oh, no, no, mami! ¡No, pero, uy, no! Ya valimos, es una camioneta. Está de precioso. ¡Ay, un chingo de personas! ¡No, hombre! ¡Ay, santo cielo! A la persona que le toque esto, fiestón. Come alguna semana. No, pues, el carro no pide entre los combos. ¿Qué tal si piden cinco combos? O sea, me preocupa porque es una camioneta, solo viene una persona, pero sí es camioneta es porque ya es familia. Ajá, ¿y qué tal si lo mandaron como tipo... ¡Ey, hazme el paro! A todos los papás le hacemos eso. Muy bien, aguanta, 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 aguanta. Ya estoy, ya estamos. ¿Ya? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ya nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Nos escuchas? ¿Sí? ¿A mí no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No me escuchas a mí? Ok. Ya, ok. Muy bien, entonces... Segunda parada. Segunda parada nos salió cinco veces. Es un chingo. ¡Ay, no! Ok, buenos días. Mira, ¿me puedes dar por cinco? ¿Me puedes dar exactamente lo que pidió la persona de enfrente? Si me salió un pinche listón ahí. No, pero... ¿Qué es lo que pidió? No mames. Por cinco. Me carga el payaso. Eso es todo. Eso es todo. Ok, por cinco. ¿Me puedes dar eso? Por cinco. Bueno, veamos el lado bueno. Alguien va a comer muy rico el día de hoy. Patrocinado por Carolina. Muchas personas van a comer. ¡A la madre! Dios mío, sí. Te dije, cuando es camioneta y hay algo malo. ¿Qué les dije? O sea, chéquate nada más. Van a comer muy rico muchas personas, pero no pensé que iban a comer. Ok, tengo muchas dudas. Uno. ¿Dónde la vamos a comer? Aquí cabe. Ahorita nos hacemos bolas. Aquí cabe. Uy, santo cielo. Ok, no pasa nada. Andrés. ¿Yo qué? ¿Yo no pedí toda esa comida? No, está bien, está bien. Es lo divertido. No nos dijo cuánto va a ser. Ay, sí dice. Uy, me carga. ¿Ya viste cuánto va a ser? Adiós ahorros. Entonces. Ay, no. Ok, honestamente sí. Es un chingo de comida, la neta. Es un chico. Qué ridícula. Vamos a ir al malecón. El malecón va a haber muchas personas ahí. Entonces, pues a ver qué tal. Uy, sí es cierto. ¿Cómo vamos a acomodar todo eso? Porque decía juguitos o decía soda. ¿Sí es jugos? No, jugos, cafés y sodas. Por cinco. Ah, aquí cabe todo. Cabe todo perfectamente. Ándele. Ya. No pasa nada. No pasa nada. A ver, ok, ok, ok. Uy, le tienes que preguntar quién lo va a... No, ese sí ya los dos. Los dos, sí, ya creo que. Porque ya es mucho. ¿Quién le va a dar toda la comida? O sea, son como tres mil pesos de comida. Ay, no exagere. El exagerado. Mil doscientos. El exagerado. O sea, no... Ay, Andrés. Ay, Andrés, ¿qué? Como si fuera mi culpa. Hola. Ah, ¿son jugos así o qué? Sí, pero ese te dije. No había problema. ¿Te falta el café? Son cinco juguitos, ok. Cinco juguitos. Sí. Son cinco juguitos. Ok. Ok, te lo cambio. Sí, me imagino. Ok, este va a ser tu jale, Karo, ok. Tu único jale es grabar, cargar y acomodar y tirar el dado y entregar la comida. Eh, dijimos que los dos. Ok. No mames. Ay, ok. Sí. Perdón. Ay, no. A ver, cuida esto. Ok. Ok, en verdad, en verdad, sí es un chingo de comida. A ver, cuídame. O sea, ¿quieres que maneje y que cargue? No, cuida. O sea. ¡Andrés! No, no puedo. Necesito acomodar esto. Estoy ocupado. No, pero es que. No, no puedo, cuida mano. La neta, ¿cuánto? Necesito. Eso es todo. No, a ver. ¿Quieres algo de esto? ¿Quién se te antoja? Dime la neta, ¿qué te antoja? Acabo de estar de comer, así que la verdad no. Bueno, pregúntale si alguien quiere algo. Pregúntale si alguien quiere algo. ¿No se les antoja nada? No. No, nadie quiere. Ándale, un sandwichito. Un sandwichito. Vamos a regalarla. Vamos a regalarla. Sí. Ok, me estoy quemando y no me estás haciendo el pariente para nada. Es que está difícil esto, ok. No, no está difícil. Está bien c***o, la neta. Pobre el de atrás. Me estoy sintiendo mal por la persona que va a tener que... Ay, yo solo vine por un café. ¿Solo es esto? ¿Cuántas de estas son? ¿Otra más? Aquí van puras papas. Ay, no, Andrés, ya, no, no comas. Tiene incentivación. Mira, huélelas. Yo sé que te encantan las papas. Yo sé que tú vienes aquí nomás por las papas, literalmente. Entonces, ¿le preguntaste a todas las muchachas y a todos los muchachos? ¿Qué se les antojo? ¿Seguro? Ah, pero muchas gracias por ti, por ti. Gracias. Tú te llevas eso, Andrés. Ándale, pues. Aquí vienen las papitas, al parecer, acá. Ok, ok. Listo. Andrés, vete lento. Andrés, vete lento. Qué tan lento, qué tan lento. Hijo de tu madre. ¡Vete! Andrés, no, es eso porque se va a tirar. Quemada. Ya. Quemada profunda. Ya, Andrés, 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 no. Uy, se quemó. Uy, esa sí quemó. Esa sí quemó. O sea, quisiera decir, la cara está cogerando. Sí, sí está quemando, la neta. Pero no puedo hacer nada al respecto, la verdad. Uy, ya nos pararon. A ver. Por exceso de coger. Ya nos pararon porque dijeron. ¿Por qué no trae placas, jovencito? Pero dijimos, es que estamos en el video y sabíamos que se viera el perro. Uy, se quemó. Ok, no pasa nada. No. Muy bien, ya llegamos al lugar de los miles de cafés. ¿Y qué creen? Intacta mi blusa. ¡Ah, toma esa! Me libré. Y la blusa está limpia. Aún, aún. Está clean. Ok, entonces. Perdóname, voy a tener que limpiar el asiento. Muy bien, miren, aquí nos están ayudando a sujetar todo. Sí, es un chulo. Ok, así que vamos a repartir ahorita a las personas que están ahí a ver qué tal nos va. Jefe, ¿se le antoja algo? Agarre una. ¿Quieres un poquito de café? ¿Sí? ¡Claro! Ahí tiene, jefe. ¿Cómo van a decir? Buen morisita. Sí. Espérense, ¿ya repartiste? No. Oh, genial. Ok. 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 Hola, buenos días. ¿Juguito o cafecito? ¿Jugo? Hola, buenos días. ¿Un juguito? Sí, lo he dejado. ¿Quieres algo? Unas papitas. ¿Papitas? Ah, pues. ¿De qué equipo somos? Somos de la América. Ah, no es cierto. Bye, bonito día. Todavía nos faltan, miren, todavía nos faltan juguitos. ¡Oh,igan! ¿Cómo le vas a la América, Karo? Es que es lo que siempre dicen. ¿Quién? Jefe. ¿Unas papitas? ¿Juguito? ¿Para que no se toman? Ni modo que no. ¿Juguito? Ahí está. Sí, sí, claro, claro. ¿Tienes juguito? Ah, está. ¿Una hamburguesa, unas papitas? ¿Hamburguesas, papitas? Mira, fíjate. ¿Quieres una también, no? Sí, ya estamos aquí. ¿Quieres un juguito? Me quedan... ¡Uh! No, de nada. Bonito día. ¿A ti cuánto te queda? Me quedan tres hamburguesas. A mí me quedan tres papas. Hola, buenos días. ¿No se dan todas unas papitas, una hamburguesa, un juguito, café? Sí. ¿Quieres una papita de una vez? ¿Un cafecito? Sí. ¿No quieres cafecito? Para la última, ¿todavía tienes papas? Sí, ahí tengo papitas. ¿Quieres falta de papitas? ¿Quieres papitas? Y ya se acabó. Y se acabó. Sí. Y el último, se me abrió un poquito, pero ahí está. ¿Todo? ¿En serio? ¿Hasta el juguito? Ande, ande, pues. Y me falta las billetitas. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. ¡Yay! ¡Acabamos! Faltan muchos lugares. Ah, no pasa nada. Pero ya acabamos con esto. Eh, pensé que iba a ser más largo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Cumplimos con la primera parte. Bueno, segunda parte. Segunda parte nos faltaba. Segunda parte. Así que vamos a las otras zonas. Sí. Y vamos a ver qué onda. ¡Adiós! Muy bien, ya hicimos la entrega de los pedidos de las hamburguesas, las papas, los jugos y los cafés. Todos pidieron cafés primero. Sí. O sí, después. Ah, ya dame la hamburguesa, pues. Veamos esto como algo bueno. Y es que estas personas que estaban acá, mira, ya están todavía algunas. Ellos están ayudando a limpiar un poquito la ciudad. La persona que estaba ahí es una persona que está todos los días proporcionando papel de baño. Bueno, para las personas que vienen aquí a playas. No, de nada. Gracias, gracias a ustedes. Y pues nada, hemos terminado ese pedido. Vamos con otro. ¿Sí somos? Sí. Hasta ahorita se está. Bueno, el punto es de que pues ayudamos a estas personas y ahorita le vamos a seguir con otro pedido. Así que... ¡Pámenes! Ok, entonces vamos a ir al pollito ahorita y vamos a ver cuánto toca. Si es que... ¿Michu no sabe gente? Estamos cumpliendo con nuestra promesa de que no vamos a comer todavía nada por más que se nos toque. A mí, por ejemplo, de aquí... ¡Oh, hay un alito! Un alito de pollo. Pues no podemos comer nada. Nosotros hay que aguantar y entre más rápido atendamos a las demás personas y hagamos los pedidos, más rápido vamos al pollito después. ¡Espera! ¿Todavía falta el dedo mágico? Si sales 6, la neta no. No, dale. Ok. Te toca tirarlo a ti. Ay, es que es un marido. A ver, va, 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 va. Ay, no es cierto. 5. Esto ya dejó de ser chistoso, la neta, ya. 5 veces lo que había pedido el de enfrente. Me preocupo porque no se ve nadie. ¿Qué tal si...? No, en verdad no ha venido nadie. A ver, el último pedido. Ok. ¿Cuál fue? Ok. ¿Puedo haber sido? Buenas tardes, disminuido. Hola, buenas tardes. Eh, de pura casualidad, ¿qué fue lo que te pidió la persona pasada? No, no sabes que no me digas. Exactamente lo que pidió la persona pasada me lo puedes dar... 5 veces. 5 veces. Lo que pidió la persona pasada son dos paquetes de 12 tiendas. Y ahí agregaron dos instaladas familiares. ¿Vas a caer esto? ¿Me permitas un segundo? ¿Dónde nos vamos a dar tanta comida? ¿Qué? ¿Dónde vamos a entregar tanta comida? ¿Dónde te diré un paquetes de 12 tiendas? No, no, no. ¿Tú dices? 5. Lo mismo que te pidió la otra persona, multiplícamelo por 5, por favor. ¿A ver si está entrando? ¿Tú dices esa cantidad de pollo al momento? Pues sí. Tengo que... Y ahorita cierre. Fíjese, muchachos, que ya cerramos. ¿Paquetes clásicos, hijo? No. Dos paquetes de 12 pollos y aparte, dos ensaladas familiares. ¿Estás consciente que vamos a pedir 10 ensaladas familiares y como... 400... 400... No, no sé, como 100 pollos. ¿Quién nos va a aceptar un pollo? No, pues te los damos por... ¿Quieres un pollo? No, pues... 3,000... 3,000... 3,000... 4,000... Sale, ok. Ya va, va. Sí, está bien, gracias. Tanto cielo. Ok. Wow, ok. Wow. ¿Con razón nos dijo seguro? Voy a darle una mordida en el metílogo. No. Claro, no he comido nada. Andrés, aguanta, aguanta. Celina conmigo. No. ¿Crees que ellos quieren comer pollo? Pues espero que sí. Cada vez pienso... Ya pedimos suficiente comida. No quiero que empeore. Fueron cinco. Espera, Celina, te estoy captando. O sea, son... No, es por favor. No, es lluvia. Dije, a la madre. Me cagó un paja, pero no. No, creo que quepan aquí 10. Uy, no. En la cajula sí caben, en la cajula sí caben. Oigan, de pura casualidad, ¿ustedes no quieren unos pollitos? Creo que nos vamos a deshacerle un paquete. A ver, coqueteale, dile que dos. Se ve. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Unos dos paquetes? ¿Dos? ¿O tres? ¿Dos? Eh, oye, soy yo. La tengo una mano. No sé si amigo. La terminal la tengo frente porque esta no me agarra. No, se tiene que bajar. Me bajo. ¿Tú te bajas? Yo me bajo. Sí. Ok, vamos a bajarnos. Tú háblale a la cámara bonita. Suerte. Gracias. Ok, vamos a bajarnos porque la terminal no agarraba aquí del drive-thru. Vean nada más. No les miento, aquí está. ¿Cuánto fue? Tanto cielo. Oh, se ha salido muchas personas. Ya nos están haciendo la entrega por allá. Ey, pero van a agarrar su paquete, ¿verdad? Sí. Sí, van a agarrar. Obviamente. A ver, vean nada más. O sea, ¿cuántos de estos van a ser? ¿Qué van a caer? Quiero pensar que sí. Bien, ya vinieron a ayudarme porque yo no iba a poder solita. Acá trae las bolsas también. Ok, vamos a ir acomodando las cosas. ¿Eso es todo? No, falta más. Son 10, amigo. Dije, ¡ah, toda madre! No, pero para ir acomodando. Ok, gracias. ¡Tiene puré de papa! Andrés, Andrés. Claro, neta, me encanta ese puré de papa. Ya, no, ten ahí. ¿Ven qué guay estáis conmigo? No, ya. Yo manejando y todo, y no me quedaron puré. Espérate. Ok, vamos, ponme a hacer pollo. Ok, vamos, ponme a hacer pollo. Vamos a hacer pollo. No, 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 no. Vamos por la segunda vuelta. La idea era que íbamos a ir aquí y de aquí otro café, pero creo que no se va a poder porque vamos a estar el carro lleno. Así que, ok, va. No hay tenedores. No hay tenedores. ¿Esta es la última? Sí, nomás te faltan los demás complementos. Oh, ok. ¿Y cuáles son los complementos? Pártan 10 ensaladas y ya está. Ok, voy a llevarlo a esto. Muy bien. Listo. ¡Ya, Caro! Listo. Si no, nos van a ayudar a cargar el demás pollo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con tanta comida, Caro? No agarraste tú, ¿verdad? No, para nada. Andrés. No, para nada. ¿Ya es todo? Sí. ¡Cool! Muchas gracias. Ya terminamos. ¡Ay! Vamos a repartirlo. A ver. Cuidado. Él va siguiendo. ¿Se cierra? Sí. Se cierra. Venga. Vamos a ver. Vamos a entregar pollitos. El tercero. Venga. Lo chido de esto es que está subiendo a un punto donde alojaron a muchas personas. Hondureñas. Y ahí te hay mucho indigente. Exacto. Hay mucho indigente. Entonces vamos a ir. Vamos a ver cuántas personas podemos ayudar. Y va a estar muy, muy chido. Entonces, ¿cómo te sientes al respecto? Yo creo que está muy curada. La verdad, o sea, podemos apoyar a la gente que la mayoría de las regresan de Estados Unidos. Y pues los regresan sin papeles. Y pues la verdad, muchas personas deberían estar conscientes de eso. De que la gente no puede trabajar, no puede hacer muchas cosas. Entonces nomás están existiendo. Y pues si nos podemos ayudar. La verdad, la neta, qué chingón. La neta. Sí, es una situación muy difícil. Y se vive mucho aquí en Tijuana. Entonces, pues vamos a ver cómo les podemos ayudar. Espero mínimo les caiga bien esta comidita. Cabe aclarar una cosa. Yo me estoy aguantando el hambre. Yo también. ¿Tienes evidencia que ya comí? No, no, no. ¿Tienes evidencia? Se comió un biscuit. Se comió... ¡Caro! Estaba casi 100% segura que yo iba a empezar a manosear toda la comida y no me la iba a acabar toda. Entonces dije, no, pues ¿sabes qué? Mejor me aguanto yo el hambre. Hay que cumplir el reto de no tocar la comida. Exacto. Ya, me siento perdida con Andrés otra vez. Yo conozco esta zona perfectamente. De hecho, sí trabajé ahí enfrente. Sospechoso. No. Probablemente por aquí miraba a otra muchacha. ¿Qué? No, Carolina. Dejen en los comentarios si crees que... Mi tía vive ahí. No me crees nada lo que te digo. Desde el otro video no me crees nada. Ya no crean nada. Bien, allá está el asayunador. Ahí vamos a dejar la comida. Hola, buen día. Venimos a darles comida porque ustedes aquí apoyan y pues para apoyar en algo. ¿Tienen apoyados con comida? Sí. ¿Pero Pollo? ¿Qué nombre vamos a poner donativo? Sin nombre realmente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, no, no. Gracias a ustedes. Ustedes pues ustedes en toda esta labor. Entonces pues qué más que apoyar poquito, ¿no? Bien, gracias. No, no, no. No me creen que es ustedes. Igualmente. No, nada. Gracias. Muchísimas gracias. Que yo lo bendiga. Gracias, igualmente. Gracias, amigo. Bien, buen día. Pues ahorita ya hicimos la entrega de los pollitos. Lo dimos a un desayunador. Ese desayunador se encarga de desayunar esa comida. Pues a muchas personas que ya saben que ahí reparten la comida. Entonces van familias, van personas adultas, van niños, más de todo. Entonces decidimos darlo ahí porque si empezábamos a repartir la comida en ese momento, había muchas personas ahí, entonces muchos iban a tirar la comida, muchos iban a, pues ahora sí que nos iba a distribuir a lo mejor de la manera correcta. Entonces mejor decidimos darlo al desayunador para poder ayudar a más personas todavía. ¿Correcto? Pues sí, ese es el plan, ¿no? Poder ayudar a las mayor personas posibles porque esa gente sí de verdad sí está muy necesitada. Pues supongo que es como tipo voluntariado. Vamos a ponerlo de esa manera. Pues vamos a otra, pero ahorita vamos a... Esto me va a hacer sufrir un poco porque es pizza. Solo espero de verdad que no sea tanta. De verdad, ahorita no puedo comer nada de carnes, no puedo comer nada de quesos. Y el tenerla aquí y no poder comer un poco... Y que me vea comer. No, tú no vas a comer. O sea, va a estar muy complicado para ella, yo lo entiendo. No, tú no vas a comer, vas a respetar, porque aún así ya te comiste dos pizza. Tú no tienes evidencia de ella. Bueno, ya vamos a llegar a la pizzería. Vamos a comer un chingo. Nosotros no vamos a comer, me estoy poniendo de hambre. Carolina me va a ver comer bien rico. ¿De cuánto? Tengo ganas de una... Ay, no, mames. Camioneta. ¡El daba mágico! A ver, sácalo. ¿Me tengo que tirarlo? Ay, pero no, 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 no. Cuatro. Está aquí el pedido. Ahí tiene la bocinita. ¿Qué fue lo que pidió la persona de enfrente? ¿Había pedido una mitad de queso en mis peperones? ¡Agué, gué, gué, gué! Ok, pues solo pidieron una entonces. Así es. Ok, eso dámelo por cuatro. Claro, no se va a quedar tu pobre. Ok, tendrán, espera, de 10 minutos. ¿Tú también anotas de que se me ahorra? ¿10 minutos? De... Andrés. De Andrés. Ya pasaron los 10 minutos. Ok. Ya se supone, ya van a estar nuestras cuatro visitas. ¿Tú crees que quieran una pizza? ¿Quién? ¿Ellos? Sí. Oye, sí es cierto. Yo estaría harto de comer pizza todos los días en la neta. Son cuatro pizzas las que pedimos aquí. ¿Salió cuatro? Yo creo que vamos a tener que esperarnos un poco. Vamos a pedir las cuatro pizzas y vamos al Starbucks. Pedimos el café y todo eso lo llevamos a un solo hotel. ¿Vale? Fierro. Pero hay que preguntarle a ellos si quieren pizza. ¿A producción? ¿A producción? Sí, ¿verdad, güey? ¿Ustedes querían? ¿Estoy tomando una pizza? Ok. ¿Quieres una pizza? ¿Quieres una pizza? ¿Segura? ¿No quiere nadie adentro una pizza? Ya se hubiera aceptado una pizza, la verdad. Gracias. Ay, bonita. Ay, bonita, me lo rico. Ah, o sea, vean. No, Andrés. Vean. Si los dioses comían algo, ¿era esto? Ay, esto vale puntos dobles. La neta. Toma. Imagínense lo que es poder comer tu comida favorita. Esa es la cuarta parada, vamos por la quinta. Vamos a ir al Starbucks y vamos a hacer de una vez el pedido para que... Puedamos repartir todo. Exacto. Muy bien. Entonces, pues vamos. Vamos. Dios, por favor. Es que Andrés no me puede... ¡Eh, en el carro! ¡Andrés, no se me puede ir a vivir! ¡No lo vayas, Andrés! ¡Bájale! ¡Yeah! Vamos a seguir gustando. Oh, santosito. Oh, santosito. ¡Claro! Ahora me quiezo en mis piernas por la pizza. ¿Quieren verla? ¿Quieren ver la pizza? Sí, Enrique. No, ya. Vicky, baby. No, Andrés, no. ¡Eh, eh! Estaba ahí, me vio. Mijo, cómeme, por favor, cómeme. Tómeme, cómeme toda. Muy bien. Vicky, picho carrazo que está en casa. No, sí. ¡Ah, eh! Pues sí. Sí, sí, pues sí. ¡Ay, ya! ¡Pero vamos a hacer ese! ¡Pero vamos a hacer! ¡Ya llegamos! Hay un chingo de gente. Y esto tiene drive. ¡Guau! ¿Qué están regalando? ¿Qué están regalando? ¡Guau! ¡Guau! Ya me has hecho fila, pero ¿para qué? ¡Guau! Mira, puede ser... ¡Gradito! Tú sácalo. Tú vas a pedir... Ok, vas. Díganme, díganme si no quieren que la humate. ¡Ven! Hola, buenas tardes ya. Ok, ¿qué te pidió la persona de enfrente? Me pidió dos comercianos de helado y un chante pavo con panera. ¿Te pidió comida? Sí. ¿Comía en Starbucks? Bueno, qué curioso. Quiero eso, lo mismo que me dijiste, multiplícalo por seis y dámelo. Ok, dame doce, doce cafés y seis de esos sándwiches. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no crees que ya es suficiente. Muchas gracias, que amable. Casual, le dije, ¿un número chico? ¡Bravo! ¡Número grande! ¡Bravo! ¡12! Este sí no nos va a ca... O sea, ¿sí batallamos con cuántos cafés hay en otros? Bueno, de hecho, los que repartimos al principio del video, los repartimos así. ¿Sabes dónde podemos ir? Podemos ir a Palacio y ya. Son 1068. Sí se puede, ¿verdad? Sí se puede. Sí. Ahí está más. ¡Ay, ya! ¿Tú quieres un café? ¿Quieres un café o un sándwich? ¿Tú quieres un café o un sándwich? No. El café está grande. No, pues gracias por rechazarnos. Hay que dárselas a toda la gente haciendo fila. Sí, los cafés o todas las personas que están haciendo fila. Ya están ahí parados valiendo madres. Mejor hay que hacerse una idea más sencillo. Les voy a explicar eso. Lo que pasa es que ahorita hay un concierto que se aproxima aquí. No, de hecho son muchos. Bueno, son muchos conciertos. Entonces están haciendo fila y ya llevan rato ahí. Entonces no sé si... ¿Seguro que ellos? Porque mira, por ejemplo, aquí hay más personas. Es que yo le he dicho que a Palacio también. ¿Cuál es la urgencia del hospital general? Ay, es verdad. Ah, sí, 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 a huevo. Ok, sí. Todo esto se va a ir a urgencias. Aquí está el hospital general, cerca de aquí. Entonces pues hay muchísima, muchísima gente. Pero sí de un nivel bíblico. Entonces vamos a entregar ahí. Y a ver qué tal. Yo ya había pasado por esa situación. Había estado con mi papá ahí. Entonces es lo que me viene. Ah, yo también pasé lo mismo con mi papá. No, sí está de la chingada. No podemos poner otra forma, la verdad. Podría decir más groserías, pero con esa estaría... No, porque aquí somos family friends. Family friends. Entonces, pues vamos a hacer toda esta entrega. O sea, sí se van a tardar bastantito, ¿verdad? Pues de hecho lo sacaron bastante rápido. Hola. Ay, son papeles fríos. Sí. Bueno, no me voy a quemar. Gracias. Cinco. Solo tira todo. Ya nos entregaron cinco, seis ahí. Faltan otros seis. El buchón, ¿no? ¿Qué es buchón? El buchón. Si fueran lentes... Arremangado el pariente. Son lentes bien normales. ¿Lentes se pueden? Sí, 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 a huevo. Deja. Tres veces vas. Van tres. Ay, sí, se me antoja uno. Vean qué delicioso. Huele bien rico. Con finitas. Quiero mi café. Voy a llorar. Se me antoja mucho. Estos puntos dobles para caros. Merezco mis 100 mil likes en este momento. Si eres tan amable, sí. Muchas gracias. Que tengas muy buen día. Andrés, te tienes que ir así, súper cuidadoso, porque esto sí se va a caer. Andrés, no. Andrés, se va a caer. Ya, se va a caer. Andrés. 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 No se trata de que Caro se manche. ¿Debería de ponerle más cafés? Andrés. Andrés, hijo de tu madre. Uy, se va a caer. ¿Quieres ayudarme? Yo voy a bajar todos los cafés. Gracias. Ay, Dios mío. Vamos a repetir estos cafés. ¿Usted un café? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Quién? ¿Uy? ¿Usted es un café? ¿Usted es un café? ¿No? ¿No? ¿Un café? Agarra este, agarra este. Agarra este. ¿Usted es un café? ¿Usted es un café? Y llegamos a los últimos 200. Estuvo muy rabiado este tiempo porque nos cansamos con los demás, pero repartimos ya 12 cafés. 12 cafés. Ya nomás nos faltan los sándwiches y ahora sí vamos a ir al hospital general. Faltan los sándwiches y vamos al hospital general de entrega. ¿Qué vamos? Sí. Ok, aquí viene una breve historia. Este lugar me recuerda muchas cosas. Ustedes saben que les he contado mucho sobre la historia de mi papá cuando pasó todo lo de los 7 infartos. Fue en este lugar, señores. Y aquí después del trabajo o antes del trabajo me venían y me esperaba que me dieran una noticia de mi papá. Y son días muy cansados, días muy cansados, entonces va a haber muchas personas ahí o por lo menos siempre hay creo. Así que pues vamos a ver si les podemos ayudar, aunque hace un ratito, con algo de comida. Es que es una situación muy difícil. Muy bien, me tuvieron que poner una gorra mis amigos de producción porque ya definitivamente mi cabello era un desastre. Pero vamos a hacer la entrega y ya llegamos al hospital. Sí, gracias por decírmelo a tiempo. Muy bien, entonces vamos a repartir. Hola, ¿quieren una rebanada de pizza? ¿Cuántas las sirveses? A gratis. ¿La estamos dando? ¿Eh? ¿La estamos dando? ¿Cómo que gratis? No entiendo. Ah, nada, nos estamos regalando. Sí. ¿Y eso? Digamos que la actividad del día. ¿Quieres una? No, pero bienvenido sea porque no he comido. Ah, no, sí, agarran las que quieran. ¿Qué tal que les di? Sí, agarren. Agarra las que quieras. Sí, agarra las que gusten, la verdad. Yo no sé a qué se debe esto. No, de nada. Venga, bonito día. ¿Quieres una pizza? ¿Sí? Sí, sí. Claro. No, de nada. Sí, te voy a quedar. A ver. No, de nada. ¿Quieres una rebanada? Ya estamos aquí, ¿no? Pues ya qué. Agarra una. Yo te vi con ganas de una. Agarra una. ¿Ya viste? Gracias. No, no, de nada. Que tenga un buen día. ¿Qué tal si agarramos los sándwiches y los llevamos a los de la entrada? Porque había personas para ir a repartir. Pero hay que tirar el Superman. Ok, definitivamente no podemos entrar a grabar acá. Entonces vamos a tener que hacer todo de infraganti. Y vamos a repartir los sándwiches que nos quedan. Pues vamos a repartir a las personas que están ahí, que igual están en espera para ver a algún familiar. O para que los atiendan. O para que los atiendan. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, señora? ¿Sí? ¿Quieres un sándwich? Está bueno, ¿eh? Que tenga buen día. Sí. ¡Miren bolsoría! Literal, está una señora con sus hijos y fue de que nos dijo que no había comido nada. O sea, son personas que ya tienen rato esperando. Yo creo que rato se queda un poco corto. Y pues obviamente imagínense toda la frustración de no saber alguna noticia o de que no los pueden atender o que se sienten mal. Entonces, pues mínimo les podemos dar algo. Ok, ya me he terminado. Así que, pobre. Ahora llegamos a una gasolinera y en este momento se quedan pensando, ¿qué comes en una gasolinera? Ok, esto es una dinámica un poquito diferente porque digamos que le vamos a preguntar cuánto es lo último que le recargó la persona de enfrente. La última persona que vino aquí fueron doscientos. Lo que pasa es que queremos darle doscientos pesos al carro que venga atrás de nosotros. ¿A que ustedes le van a arreglar los minutos? Así es. Ah, ok. Ya me trae mi carro. Ok. Tú díganlo, no pasa nada. Tráyelo, tráyelo. ¿Qué? Ah, ese carro ahí, ese. Ah, ese carro. A ese. A ese carro le vamos a dar doscientos pesos, que fue donde nos formamos. Ajá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpa, lo que pasa es que le venía a regalar doscientos pesos de gasolina. ¿Está bien? ¿No hay problema? Gracias. ¿En serio, se lo prometo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Va. Ok, ¿dónde está? Doscientos pesos. Van a ser doscientos pesos. Doscientos pesos. Miren, aquí no le cae mal doscientos pesos de gasolina. Ok, ya nada más faltan esos doscientos pesos. Ok, faltan esos doscientos pesos que le vamos a poner a este carro. Y les faltan unos taquitos. Yo creo que Producción también ya quiere taquitos, ¿verdad? Producción quiere taquitos. Ah, está, taquitos. Mira, ahorita van a ver lo que vamos a hacer, porque yo admiro mucho el trabajo de ciertas personitas. Listo. Listo. Ok. Listo. Muchas gracias. Bye. Bye, bonito día. De nada. Ok, la persona que nos había atendido, yo admiro mucho a estas personas, porque están todo el día trabajando, entonces, o sea, hay que darle su propina a los que nos ayudaron, así que vamos a hablar. ¿Señoran? Hay para que se compren y se repartan, ¿va? Ah, ¿quieren? Es más, los trescientos pesos se reparten. Sí, ahorita les compro todo. ¿Va? ¿Lo prometen? Sí, claro. Va, entonces. Bueno, ahí ya se van a repartir y, pues nada, se la pasan trabajando. Todo el día y si uno puede dar poquito, pues hay que darle. Venga. Lo importante es que ya repartimos muchísima comida. Mucha gente feliz. Mucha gente feliz. Y no nada más este video es para entretener, es para hacer conciencia. Entonces, si tú tienes la oportunidad de hacerlo también, de repente si ves a alguien que necesita un poco de tu ayuda o no sabes, hay ocasiones que las personas las ves así como si nada, pero están pasando por problemas, bien canijo. Y tú puedes ayudarlos un poco. ¿Qué vamos a comer? No lo sé. Ya después de los tacos vamos. Muy bien, pues ya hemos esperado bastante. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Como ocho horas. Ay, no es verdad. Son como seis, seis horas más o menos. Entonces, pues el último son unos tacos varios así chidos para cerrar. Vamos a ver qué fue lo último que pidieron. Y por ahí están esperando los del taxi, rutinas de siempre. Entonces vamos a ir a esos tacos varios que están ahí y los vamos a repartir entre las personas que están esperando el taxi. Así que. ¿Dados? Ay, es dado. Ya estoy viendo aquí los señores. A ver. Ay, es que. Dado, dado, dado. Ya tengo mala experiencia. Dado, vamos. No, pues espérate, pues de una vez hay que saber qué. Agárralo. Ok. 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 Cuatro. Venga. Buenas. ¿Qué es lo que pidió el señor? Dajos de mirandés. ¿Cuántos? Cuatro. 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 Entonces, ¿me puedes dar? Dieciséis. Cuatro iguales a ese. Por favor. ¿Me lo puedes dar de dos en dos, por favor? Sí. Muchas gracias. Ay, se me están antojando. Hola. ¿Qué es lo que te ves? Sí. A ver si sabes. La de Badabur. Sí. Bien, muy bien, tío. Yo no he comido nada. Me he aguantado de comer. Desde la mañana. Desde la mañana. ¿Estás disfrutando el taco de mi belleza? ¿Sí? ¿Quieres decir algo? ¿Vas a salir el video? Vas a ser famoso Iker del taquito. Bien, así que vamos a repartir ahorita los taquitos. Bye. Pues, ahí están los taxistas. Yo creo que es una buena opción. Estábamos diciendo que, de hecho, ellos se llevan una friega. Sí es una jornada laboral muy extensa. Pues, vamos a ver. Igual las personas que se vayan a subir. ¿Por qué no un taquito antes de subirse al taxi? Así que, vamos a darle. Jefe, ¿te antojo unos tacos? Ándele. Ya le echó los ojos, ¿cómo no? Ay, yo sí quiero unos taquitos. Ándete. ¿Sí? ¿Quieres unos taquitos? Sí, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Échale. Jefe, me está poniendo una barrera. ¿No quiero unos taquitos? Échale. Ándele. Sí, sí, no hay que. No, de nada. ¿Unos taquitos? ¿Taquitos? ¿Sí? Sí. ¿Alguien de aquí quiere unos taquitos? ¿Unos taquitos? ¿Sí? ¿Quieres unos taquitos? Ven. Listo. ¿Unos taquitos? Sí, ándele. Ok, no. ¿Te gustaría unos taquitos? Venga, bonito día. No, de nada. Ya, sí lo hago. Voy a tirar los bolsos. Ok. ¿Qué terminamos? ¿Todas? Terminamos. Todas las entregas. ¿16? ¿16 taquitos? Sí, muchas personas felices. A ver, vamos a hacer un momento de conteo. Aquí. 16 taquitos. 12 cafés. 6 sandwiches. 4 pizzas. Un ch... de pollo. Un ch... de pollo. Y un ch... también del Carl Jr. que no recuerdo exactamente. Wow. Sí, eran muchísimos. Y dos cafés del Ozzo. O sea... Yeah. Y pues al fin, hemos terminado con toda la comida. Pedimos todo lo de enfrente con el extra del dado. Bien hecho. Terminamos. Se siente muy, muy chido. Sí. ¿Cómo te sientes tú? Muy satisfecho, la verdad. Sí, estuvo muy cool la obra de hoy. Pues espero que les haya gustado bastante este video, chicos. No se les olvide dejarnos en la cajita de los comentarios si les gustaría que hiciéramos una segunda parte de pidiéndolo de enfrente con otras personas. O sea, que lo hagamos con terceras, cuartas, quintas, sextas. Como ustedes quieran, vale la pena porque pues es una muy buena obra. Espero que les haya gustado bastante. Gracias a Andrés por venir. Si quieren ver a Andrés más seguido en el canal, también lo pueden dejar en los comentarios si quieren ver más seguidos. No se les olvide también darle en este chilo y precioso like y compartir este video con todo el mundo. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Vamos a comer ya, por favor. Por favor, hoy vamos a comer.